Nos apuntamos a ese estreno. Estamos ya a punto de finalizar la semana de regreso a las clases. Vuelta a la rutina, inicio de las actividades extraescolares de nuestros hijos. Es también un momento clave en el aprendizaje de idiomas que tanto beneficiarán el presente y también el futuro de estas generaciones. Hablamos hoy con Inés Ruiz, es docente reconocida en los CEO Monthly Awards como la directiva más influyente del mundo en la categoría de Educación y Enseñanza de Idiomas de 2023. ¿Qué tal Inés? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, pues encantada de estar aquí contigo hoy. Bueno, ha sido premiada recientemente como la directiva más influyente del mundo de la categoría de la Educación y la Enseñanza de Idiomas. ¿Qué significa eso para ti? Pues yo creo que significa mucho para mí, pero también para todas. Esa visibilidad de las mujeres en estos sectores de idiomas, de educación, tecnológicos, que también está todo muy mezclado hoy en día en esa educación tecnológica, el aprendizaje de idiomas, el uso de las nuevas tecnologías. Y creo que esa visibilidad a mujeres en puestos de liderazgo es clave para todas, para que haya esa representación. Bueno, un premio que viene desde luego por tu carrera, ¿no? El reconocimiento destaca tu liderazgo, impacto positivo en el sector. Dejaste tu trabajo como profesora en la Universidad de Cambridge para emprender un negocio que pudiera llevarse en la maleta a cualquier parte. Decías, ¿cómo nace todo? ¿Cómo se ha ido desarrollando tu carrera hasta convertirte en la mejor? Pues a ver, yo creo que muchas de las emprendedoras nos transformamos en emprendedoras por cosas de la vida. Y para mí, yo era profesora en la Universidad de Cambridge y conocí a mi marido que es americano y nos mudamos a Estados Unidos. Entonces, yo quería encontrar algo que pudiera desarrollarme como profesional, pero también que pudiera llevarme en la maleta, ¿no? Y entonces dije, pues mira, tengo un máster en e-learning y he sido profesora y creo que nuestro sector, nuestros cursos, los cursos que hay de formación para profes de español no son prácticos. Y entonces, hice esa mezcla de cosas y así fue como empezó nuestra primera empresa que es de formación para profes, ¿no? Juntando un poco mis necesidades y también los conocimientos que tenía y a partir de ahí, pues hemos formado ya más de 22.000 profesores que se dice pronto. Pero yo creo que muchas veces vemos una necesidad. Al final, cuando se empiezan negocios, es a partir de una necesidad, ¿no? Entonces, yo vi una necesidad en nuestro sector de que hubiera una formación mucho más práctica de cómo me enfrento yo a los alumnos, cómo enseño idiomas, qué tipo de metodología, cómo puedo conectar con ellos. Entonces, viendo esa falta fue de donde surgió nuestra primera escuela que es para profesores de español y después la escuela en Valencia que es para enseñar español a extranjeros. La pandemia, sin duda, nos cambió la manera de enseñar, también el aprendizaje de idiomas, bueno, y muchas otras cosas, ¿no?, que nos cambió. Una de las bases de vuestra escuela es la innovación. ¿Cómo valoras el método que tenemos aquí en España de idiomas? ¿Qué es lo que se echa en falta? Pues yo creo que se echa en falta mucho la parte comunicativa. A mí, incluso, yo cuando tenía 17 años me fui a Inglaterra. Yo llevaba estudiando inglés toda la vida, me encantaba. Lo mío eran los idiomas y cuando llegué allí era como si fueran dos idiomas completamente diferentes, ¿no? Lo que me estaban hablando y todo lo que había estudiado yo en los libros no era el mismo idioma. Yo decía, esto no puede ser. Entonces, yo creo que no nos tendremos tanto en la parte teórica o en la gramática, que siempre es importante, pero también en esa parte comunicativa y práctica y hacer que hablar otro idioma no sea algo que nos dé vergüenza o que no queramos hacer. Esa parte comunicativa siempre va a ser clave y nos va a ayudar, vayamos con cualquier idioma. Entonces, yo echo de menos ese punto y que se haga más hincapié también en desarrollar la confianza de los estudiantes para que se sientan cómodos haciendo cosas incómodas y una de ellas es hablar un idioma extranjero para nosotros. Esa sensación de la que has hablado, que te pasó a ti, yo que también fui a hacer Erasmus y supongo que le ha pasado a mucha gente, que te pasas todo el verano sin ir ni un día a la playa por llegar al país con el idioma medio-medio y cuando llegas dices, he perdido el tiempo. Esto no tiene nada que ver. Yo creo que lo hemos tenido todos. Bueno, en la actualidad es fundamental dominar varias lenguas. Ahora, con la vuelta al cole, los niños, bueno, pues empiezan, los apuntamos a extraescolares. Muchos adultos nos apuntamos a clases para aprender otros idiomas. Esto es muy importante. ¿Y qué recomendaciones sobre todo nos darías a los mayores para aprender otra lengua de una manera fácil y que no abandonemos enseguida? O sea, que cuesta mucho. Yo creo que lo más importante es tener una conexión emocional con el idioma que queremos aprender o entender por qué queremos aprender ese idioma. Si yo quiero aprender inglés, por ejemplo, porque quiero comunicarme o quiero irme a vivir a un país de habla inglesa, ¿cómo conecto con eso y qué cosas puedo hacer que hagan que el idioma sea parte de mi día a día? Porque otra cosa que en España, aparte de que no trabajamos mucho la comunicación, es que no lo hacemos parte de nuestro día a día. Porque al final la lengua es algo que parte de una necesidad. Nosotros hablamos o aprendemos a hablar porque tenemos necesidad de comunicarnos. Entonces, si yo no estoy teniendo esa necesidad, igual no tengo ese poquito de estrés que me hace que quiera aprender o que quiera desarrollarme un poco más. Entonces, si durante el día podemos hacer cosas que metan ese idioma en nuestro día a día, por ejemplo, escuchar la radio, ver series en Netflix. ¿Quién no ve Netflix hoy en día? Y lo podemos poner con subtítulos o con la versión original. ¿O qué te gusta hacer? Si te gusta, por ejemplo, cocinar, si es algo que te gusta hacer, descárgate recetas en ese idioma. Tenemos que empezar a hacerlo parte de nuestro día a día para que de esa forma tenga una naturalidad y tengamos esa conexión con algo que nos interesa. Porque a mí que me enseñes gramática o que me pongas un libro y ya está, pero si me estás hablando de temas que a mí me interesan o si estamos desarrollando cosas que igual con una receta no estoy aprendiendo inglés por sí, pero estoy, oye, ¿y esa palabra qué significa? Entonces, estoy haciendo unas conexiones neuronales diferentes a si me estuvieras obligando, entre comillas, digamos, en un aula a aprender ciertos contenidos. Entonces, eso es algo que nosotros podemos hacer de forma independiente y buscar esa conexión, ¿no? ¿Qué cosas me gustan a mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cosas puedo hacer en ese idioma? ¿Y cómo puedo hacer parte de mi día a día escuchar inglés? Pues me puedo poner la tele un rato, o me puedo poner YouTube, o incluso en TikTok, o puedes ponerte vídeos en TikTok en ese idioma, ¿no? Entonces, es buscar esa manera de conectar con la lengua y que esté viva, que al final es el uso que le damos. Bueno, ahora la verdad es que con todas las redes sociales lo tenemos muy a mano, ¿no? El poder escuchar, hablar y leer en otros idiomas. Pero uno de los mayores miedos que tenemos también es el lanzarnos, ¿no? A hablar. Sigue siendo una asignatura pendiente aquí en España y ¿qué consejos nos darías a la hora de hacerlo? Yo creo que sí, y además también está el tema de la ansiedad lingüística, ¿no? Que es ese tipo de ansiedad que genera cuando tienes que hablar en un idioma extranjero y no te sientes capaz o no te sientes seguro. Entonces, yo creo que no es tanto el idioma en sí, sino que nosotros trabajemos la autoestima o la confianza de esos niños o nosotros también como adultos que tengamos para lanzarnos a hacer cosas nuevas. Inés, nos vamos a quedar con todos tus consejos. La verdad que ha sido un placer escucharte y sobre todo los que estén ahí al otro lado si tienen la asignatura pendiente de los idiomas, que se lancen a por ellos. Un saludo bien fuerte. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.